Hola, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero hablaros de motivación. Que motivación no es tener ganas por hacer las cosas, motivación es tener buenos motivos para hacer las cosas. Os explico, en realidad nadie tiene ganas ni de trabajar mucho, ni de realizar muchísimas tareas que se nos puedan encargar al cabo del día en el trabajo o superar determinados retos. ¿Por qué? Porque el humano de por sí, por norma general, procrastina. Esto es, pues si podemos estar viendo la televisión o jugando a la consola o simplemente estando en el sofá descansando, pues vamos a estar profundamente más felices que teniendo que realizar una determinada tarea o un determinado trabajo. Pero no es que nos tengamos que, con la motivación, pues mira me busco las ganas para hacerlo. Las ganas no van a estar, pero lo que sí podemos es buscarnos muy buenas razones para realizar las cosas. Y con muy buenos motivos y muy buenas razones nos podemos auto imponer, es decir, determinado reto lo supero, determinada coyuntura que me pueda ocurrir, pues mira, pues no tengo trabajo, voy a formarme, voy a estudiar de nuevo, voy a empezar a mover mi perfil en redes sociales profesionales, voy a desarrollar una estrategia. Todo ese esfuerzo se cumplirá porque tenemos muy buenos motivos y el secreto de tener motivación y el secreto de cumplir las cosas es tengamos muy buenos motivos y con esos buenos motivos vamos a por lo que buscamos y lo conseguimos. Espero que este pequeño consejo os haya gustado, un like, comentarios y compartir os lo agradezco. En redes sociales me tenéis en Twitter, LinkedIn, Facebook, Google Plus, iniciemos una conversación. Nos vemos en el vídeo mañana.